Lucila, la chacra para usted, cariño, amor. Amor es chacra para nosotros. ¿O cómo le considera usted la chacra? Es nuestro cariño que siempre nosotros dedicamos a chacra para comer de eso. Está recopilando la planta para la sembrada. Estamos en un lugar privilegiado de la selva ecuatoriana. En Pastaza, una de las provincias más grandes que tiene el Ecuador, o la más grande que tiene el Ecuador. Lucila nos trajo, para poder apreciar de cerca, cómo se hace la ceremonia de la siembra de la yuca. La siembra de la yuca se siembra, se hace un canto de yuca para que nazca bien y para que quede bien el fruto. Y ustedes, ¿cómo se sienten haciendo esta ceremonia? Porque, ¿usted viene sola o viene con la familia? Con la familia, a veces cuando está sola, viene sola también. ¿Qué traen para ese día? Para ese día, achote, las hojas. Y muchas hojas más se trae para poder... Es como un día de fiesta. Sí, como una ceremonia de las mujeres. Ahí está recopilando la planta para la sembrada. ¿Solo mujeres? Sí. ¿Varones no hay? Sí, varones no hay. ¿Y los varones cuando están, qué pasa? Ellos no... Hoy le podemos decir a... Le podemos decir a Rafael que no podría haber visto esto. Claro, pero sí para ayudar ellos también vienen. A veces para hacer un... No avanzamos, se cansa mucho. Y ellos también tienen que ayudar a hacer... La jornada de ustedes, el día, ¿cuántas horas trabajan aquí en la chacra? En el día de la ceremonia. Trabajamos hasta terminar de sembrar la yuca. ¿Y cuántos días, por ejemplo, para cortar la semilla? La semilla, un día se corta, el siguiente día se carga, el siguiente día se bota así quebrando. Unos cinco días. Ahora, ¿ustedes tienen un mes exclusivo, un día exclusivo en el año, o solo cuando ustedes quieren? Cuando está luna madura se siembra la yuca, las plantas que... Pintarle... Así para sembrar. Cualquiera mes que esté sepa luna madura que está saliendo recién con... Oiga, ¿y la yuca todo el año? Todo el año. ¿O hay algún mes que ya no hay yuca? Por eso hay que sembrar que está cosechando y a sembrar otra parte así, limpiar la chacra, monte y seguir sembrando. Muy grandes. ¿Y la yuca de ustedes solo para consumir ustedes nada más? Claro, porque para poder vender no queremos vender porque les pagan muy barato. A veces llevamos papachinas a vender, nos quieren pagar cinco dólares en quintal. Y ya que se paga pasaje para ir al millón, no resulta para eso no vender. No vender, claro. Sí. Ahora, Lucila, ¿la chacra para usted, cariño, amor? Claro, amor es chacra para nosotros. ¿O cómo le considera usted a la chacra? Es nuestro cariño que siempre nosotros dedicamos a chacra para comer de eso, vivir de eso. ¿Qué tanto tiene usted sembrado aquí en su tierra? Yo tengo sembrado bastante, pero ahora en esta vida la yuca está saliendo, no le da bien, le sale poco, como le dije, está cargado unito, dosito, así lo cargamos, pequeñito. ¿Por qué le será? Porque ya está dañando la selva. Antes era bastante yuca, aún la mata se sacaba, corrupción mucho. ¿Pero ustedes también abonan? Papachina, sí. Hay que abonar. Hay que abonar. Si no, no sirve. Si no, no les da bien esta papachina. Cuénteme una última cosita, por favor. ¿Qué hace la mujer de su caserío, de su tierra, de Amazanga? Levantamos a las 3 de la mañana, nosotros tomamos guayusa, todito juntamos, tomamos, y el siguiente día ya, de mañanita, nos salimos al trabajo, a trabajar. ¿Mucho trabajo? Claro, mucho trabajo, toca sembradiusa, papachina, papa nativa que tenemos de Bejuco. O sea que yo tuve suerte cuando le llamé de mañana, porque si no ya salía. Sí, ya estábamos por salir a trabajar. Mi marido ya estaba trabajando acá, digo, llamé, le dije. ¿Usted habló conmigo? Sí. Mi señora, muchas gracias. Realmente nos sentimos muy, 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 muy queridos de estar aquí. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos como en casa. Desde que llegamos, sentimos que estábamos llegando a una casa de gente buena, de gente que trabaja para vivir, que no hace el mal, sino que simplemente trabaja para poder mantener a los hijos. Le quedamos muy agradecidos. Y no sé si tiene algo más que hacer aquí, o ya nos vamos. Estos son los caminos ancestrales. Claro, esto, antiguamente andábamos con caballo, llevando algunas cositas de frutas para vender, para caminar. Antes que aparezcan las carreteras. Antes que aparezca la carretera. Estos son los caminos guerreros, digamos. Este es el camino que nosotros caminábamos. Claro que antiguamente este lugar era desde Macas, Sucúa, Méndez, venía Palora, pasaban por aquí. ¿Este era el camino? Este era el camino. El máximo camino. Máximo, antiguamente, de los abuelos. ¿Usted se acuerda, señora? Sí. Del camino. Entonces, ellos... ¿Hace cuántos años cambió? Estamos hablando, a ver, se cambió el... Cuando estaba el... La guerra de Cenepa, cuando estaba el presidente Roldós. Ahí cambió todo esto. Cambió. Ya, vino la carretera por abajo. Entonces, esto, nuestros abuelos caminaban antes a Puyo, de Puyo a Tena, de Tena a Coca y a Colombia. Este era el camino ancestral. ¿De aquí a Napo, por ejemplo? Por eso. ¿Cuánto? Antiguamente, no sabemos cuántos días hacía, pero ellos no llevaban tonga, pues. Ellos convertían en vuelos, yo qué sé, que conversábamos de Puyo, de Cóndor, ellos convertían y volaban. No, no. ¿Y ellos transformaron vuelos? Así, claro. Qué barbaro. Es como a pegar a alguien.